Y vuelvo a pedir permiso aunque no soy forasteo Pero soy medio mañero para enterarme en la confianza No me arribo a la esperanza sino más porque sí Muchos trechos recorrí para aprender que un bien nacido Ha de pecar por medido y acostumbrarse a medir No hay un tomás intención ni más secreto que el visto Por eso a veces insisto en ser leña del fogón Sepa cantar la canción de remoto en el pasado No es de puro acostumbrado pues no palanqueo costumbre Tan solo quiero ser lumbre a guía del extraviado No preciso del doctor Vas a ver que mal me aqueja Toda herida se hace vieja Cuando esta causa dolor Tal vez no fuera cantor De no haber sido que un día Monten penas y alegría Y las puse en la balanza Arrumeche la esperanza Y arrupeche la rebeldía Por cada vuelta de noria se profundiza la sangre Y así nace una franja donde sucumbe la gloria Y a la vuelta de la historia está la dura casa Pero marcha acostumbrada tironeando el torno al pozo Brota el chorro y reposo muere de ser la pajada Si se encargan los vellones queda la lana limpia Y el uso de las precipitas en tremendos madejones A luego con salpicones van quedando coloridas Después la máquina esclada va dando forma al abrigo Señores yo soy testigo La huella muere cambiada Y aquí estoy gritando fuerte Lo que aprendí de mocoso De agua podria y de pozo Quiero hacer fresca vertiente Tal vez no lo creen prudente Pero siento que es preciso Tal vez mezclado en el griso De cada rancho paisano Aparezca algún cristiano Que no nació Pachorizo